Agenda 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo ODS 10 Reducción de las Desigualdades Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que todas las personas somos iguales, millones de personas en todas partes del mundo sufren discriminación por razón de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otras condiciones. Además, la diferencia de oportunidades no solo se da entre personas, también se da entre unos países y otros. Para lograr reducir las desigualdades, la Agenda 2030 propone potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, aumentar los ingresos de las personas más pobres, facilitar la migración y aplicar el principio del trato especial y diferenciado en comercio para los países en desarrollo. Todo ello se conseguirá eliminando legislaciones y prácticas discriminatorias y promoviendo políticas adecuadas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, sobre las instituciones y los mercados mundiales, asegurando una mayor representación e intervención de los países del sur y fomentando la asistencia oficial para el desarrollo. No es posible alcanzar la sostenibilidad si excluimos a una parte de la población o de los países, si todas las personas no tienen las mismas oportunidades, vivan donde vivan, de tener una vida digna. ¿Nos ponemos a ello? Gracias. 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 Gracias.